Muy buenos días, estamos acá en el estudio de Canal 2, en la columna NOA. Ustedes saben de que el lunes pasado ya estamos acá en el nuevo local, en el edificio. Bien, estamos con un programa nuevo el lunes 3 de julio del 2023. Como ya lo habíamos anunciado por las redes sociales, empezamos con esta apertura del programa con una cantante, Salteña, Laura Córdoba, que nos acompaña junto con dos guitarristas. Y también está con nosotros Jimena Gómez, presidenta de la Asociación Vecinal Ruta 26. ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va, Edgar? La verdad, un placer acompañarte esta mañana acá. Bien, recordamos también que estamos por Duplex Radio FM 104.9, la radio de Guille para todos los oyentes de Radio FM 104.9. Un gran abrazo, un saludo y muchas gracias por seguirnos, por supuesto, por seguir la columna NOA. Bueno, Jimena, comentame un poco, así muy brevemente, sobre esta asociación, que organiza la sexta edición del Festival Patrio Día de la Independencia. Así es, Edgar. Bueno, como siempre agradecerte este espacio que nos das. Sí. Nosotros somos un grupo de vecinos que organizamos este festival, está el flyer en pantalla, es la sexta edición, como bien dijiste. Bueno, todos los años con mucho esfuerzo. El fin de esto, o sea, es entrada gratuita, es infinito de lucro. Y el único fin de este festival es que todos los feriantes, porque lo organizamos un grupo de feriantes, que hacemos una feria vecinal, tengan más oportunidad de vender, donde te vas a encontrar con ricos platos regionales, con venta de artesanías. Aparte, tienen amplia participación, no solo todos los artistas de la zona, todos los artistas de Salta, digamos, que se quieran sumar. También, las academias de danza de la zona. Bueno, por ejemplo, quienes colaboran, aparte acá de Laurita Presente, están también los Joviales, que es otro grupo de chicos jóvenes, que lo tenés ahí en la banda. Acá está, este, Joviales, Mauro Matías. Mauro Matías, Jorge, el peregrino Jauregui, y después también nos tenemos a la banda Así Así, que toca Cumbia Carpera. Para que todos sepan ahí, para ir a divertirse un rato. Entonces, recordamos, el próximo 9 de julio, a partir de las 11, en el playón deportivo de barrio Los Pinares. Así es. ¿No? Que se encuentra camino a... Camino a la isla, es por la ruta 26, camino a la isla, pasando la rotonda del río Ancho, son 3 kilómetros, y ahí vas a ver, entrada Pinares, derecho por la avenida, y te encontrás con el playón. Bien, me imagino que habrá un cartel para que la gente no se pierda ahí. Sí, sí. Bien. Entonces, recordamos, el próximo domingo, a partir de las 11, este festival, por el Día de la Independencia. En el playón deportivo. En el playón deportivo. Bien. Bien. Otra cosa importante, el colectivo 7E, se lleva hasta ahí, hasta el barrio. Entonces, el 7E lo lleva directamente al festival. Así es. Bien, vamos con la artista invitada de hoy, la estrella, digamos, de hoy. Laurita Córdoba, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días, Jime. Y también a tu amable audiencia. Bueno, comentame, ¿quiénes te acompañan? Bueno, hoy me acompañan Facu Roja en la guitarra, y bueno, en la otra guitarra, Gastón Fernández. Gastón Fernández. Bien, comentame. Me faltan otros chicos, pero no pudieron venir. Está bien. Laurita, comentame, bueno, ¿cuándo te iniciás vos en el folclore? Porque sos joven, me imagino que hace poco, o ya llevas una vasta trayectoria. No, en realidad canto desde muy chica, digamos, pero lo que es, en sí, escenarios, más o menos 6 años. Sí, ya hemos estado en el Trichaco, porque yo sé de General Mosconi. Ajá. Lo que es el departamento de San Martín, sí, Trichaco, el Festival del Poroto, Expo Mosconi, o sea, en varios festivales que son del departamento de San Martín. Recién ahora estoy como iniciando, pero acá hay lo que es Salta. Salta Capital. Salta Capital. Para que la gente te conozca, entonces esta es una buena oportunidad para que el público te empiece a reconocer. Recordemos que estamos en Duplex por Radio FM 104.9, la Radio Guille. Un gran saludo para todos ustedes. Sí. ¿Qué temas nos va a interpretar? Bueno, volver a verte. Volver a verte. A ver cómo nos sale, chicos. Bien, vamos entonces con Laurita Córdoba. Una más. ¡Vamos a ver cómo nos sale. Qué lindo volver a verte en mi nacierta cantando De nuevo sentir tu aroma en mi pecho madurando Me escribiste una guitarra que me temía en la noche Un poco de alma alegrada revienta para la del monte Imposible que me olvide un precioso flor de miserio Si cuando miro en tus ojos se reñe a gigante recuerdo Qué lindo volver a verte en mi alma de tierra querida Lugar que habita mi madre a ti tengo mi vida Segunda He dicho que no hay capores, los chancos me esperan Puede llegar en la noche con palmas hechas de madera La noche clava el misterio de amante toda la vida Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida Imposible que me olvide un precioso flor de miserio Si cuando miro en tus ojos se reñe a gigante recuerdo Qué lindo volver a verte en mi alma de tierra querida Lugar que habita mi madre a ti tengo mi vida Aplausos No sé para qué volviste No sé para qué volviste Ya ves que es mejor No hablas Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda Nada Solo una pobre canción La vuelta es por mi cara Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son repagados Intentando apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Llorando mi amor Llorando mi amor Ya no queda nada Solo una pobre canción La vuelta es por mi cara Y hace rato que te extraña Mi vida se fue contigo Muchas gracias por la invitación bueno, ya saben, están todos invitados al Festival Patrio y vamos a seguir con un temita que me pertenece dentro de poquito ya estaremos sacando un CD con música propia, así que bueno ya me pueden seguir en mis redes también como Laura Córdoba Cantante Salteña así que, ¡vámonos más! Zabukai! Un día me dices que sí luego me dices que no desorientado dejaste hasta el loco amor le clavaste un cuñal a mi corazón con todas tus falsas promesas de amor tú lo jugaste con mis sentimientos como duele tu traición y aquí estás jugando porque un día así me odio pero si vienes cuando quieres dejando confundido este corazón ya que estás jugando porque un día así lo que otro no así vienes cuando quieres dejando confundido este corazón lo que decías sentir por mí no fue más que un falso amor para elevar tu triste inseguridad y tu ego de todo el daño que causaste arrepentido 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 volverás porque en esta vida quien las hace las tiene que pagar y aquí estás jugando y aquí estás jugando porque un día así porque otro no así vienes cuando quieres dejando confundido este corazón y aquí estás jugando porque un día así porque otro no así vienes cuando quieres dejando confundido este corazón que te lo haga